Después del anuncio de Cancillería de Colombia sobre el hallazgo de dos cuerpos en la zona de Tumaco, frontera con Ecuador, este miércoles autoridades tanto de Colombia como nacionales llegaron hasta la capital de Nariño, en donde se anunció oficialmente después de las experticias forenses que se trataban de Cati Velasco y Oscar Villasís, asesinados por el Frente Oliver Sinisterra. De acuerdo a las pericias forenses, fueron ultimados de manera violenta hace dos meses atrás. Estos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Barbatuas, Nariño, en frontera con el vecino país del Ecuador. Posiblemente fueron traídos al municipio de Pasto, donde fueron puestos a disposición de medicina legal y quien realizó las labores correspondientes. La identidad se confirma por dactiloscopia. La necropsia médico legal realizada demostró que la muerte ocurrió como consecuencia de múltiples heridas producidas por arma cortante y cortopunzante en ambos cuerpos a nivel de cuello y toras. La causa de la muerte es anemia aguda, secundaria a la lesión producida por estos cortes en los vasos sanguíneos. Familiares de Katy y Oscar que llegaron en un vuelo desde Quito acompañados de varias autoridades ecuatorianas recibieron la fatal noticia y en medio del dolor responsabilizaron a las autoridades nacionales por este desinlace. Le puedo decir a las autoridades, yo los culpo a ellos por la muerte de mi hermano, porque ellos no hicieron nada para rescatarlos a ellos, nos dejaron a su voluntad, nos dejaron solos, por más que mi hermano en el video le pedían que los ayude y no los ayudo, me lo dejaron matadito a mi hermano y a mi cuñada. Nosotros como familiares no nos vamos a quedar callados, tenemos que seguir luchando y vamos a seguir luchando hasta el final, porque ellos no murieron por enfermedad, esto es un asesinato, a ellos lo mataron. Y vamos a seguir luchando hasta que todo esto quede esclarecido. Desde este momento las autoridades nacionales iniciaron las coordinaciones con las autoridades colombianas para efectuar la repatriación de los cuerpos que se desarrollará el próximo día viernes. Desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez.